La menor, que fue agredida por un amigo también menor de edad en Ocarballiño el pasado 9 de septiembre, ha salido de la UCI después de 40 días de ingreso y reanimación. La joven ha sido trasladada a planta y se encuentra estable, según confirma su familia. La gravedad de las lesiones demorará un tiempo o la posibilidad de ver las secuelas reales de la agresión. Continúa con la tracheotomía, algo que le imposibilita el hablar por el momento. La niña salió del coma el pasado 20 de septiembre y cumplió 14 años durante su ingreso. La menor fue brutalmente agredida por un amigo de su misma edad en Ocarballiño, golpeada y arrojada por un balcón el pasado jueves 9 de septiembre, porque según confesó a los agentes de la policía local que se personaron en el lugar en un primer momento, quería saber qué se sentía matando una persona. La familia sigue con la recogida de firmas para que se modifique la ley del menor y mantiene convocada la manifestación fijada para el día 30 en Carballiño, en la Veracruz, para seguir exigiendo esa modificación.